¿Cómo iniciar una aplicación automáticamente en Android? Para esto lo que tendrían que hacer es utilizar una aplicación, en este caso van a entrar en su tienda de su dispositivo móvil y van a buscar esta aplicación llamada OpenApp. Esta. La van a descargar en su dispositivo móvil y la van a configurar para poder colocar las aplicaciones que ustedes quieren que se abran automáticamente en su dispositivo móvil. Simplemente descarguenla y luego la configuran. Acá podrían ver la forma de configurarla. Es muy sencilla de utilizar y básicamente lo que tienen que hacer es esto, descargarla y configurarla. Acá podrían también conseguir toda la información de la aplicación para que sepan cómo utilizarla. Gracias.